Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariquita, soy mexicana y soy de Celaya, Guanajuato. Oigan, quiero comentarles que este es mi primer video de muchos que voy a estar subiendo para YouTube, para mi canal que por fin abrí, que se llama El Rol de Mariquita. Me gustaría muchísimo que me siguieran, que me regalan un like, que se suscriban al canal, para que sigan viendo todos los contenidos que voy a estar subiendo, de los cuales aún todavía no sé de qué van a tratar. Supongo que sobre la marcha lo vamos a descubrir juntos. Estoy muy emocionada porque por fin lo hice. Es algo que yo ya tenía mucho tiempo que lo quería hacer, pero pues por una razón o por otra no me animaba. Pero bueno, hoy lo estoy haciendo. Les agradezco muchísimo que me estén viendo, que por favor me regalen sus likes, se suscriban, que me comenten mis videos para ver si les están gustando o qué puedo cambiar, que me den sugerencias, no sé, algo así. Pero bueno, es algo que yo les quería comentar, compartir y pues con este video arrancamos. La próxima semana estaré subiendo otro video, pero ya de alguna actividad o algo que suceda que yo realicé en mi vida. Muchísimas gracias por seguirme, por estar aquí y pues vamos a ver qué sucede. Gracias, bye, hasta luego.